En la Piazza Humberto Primo, la majestuosa iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena destaca entre las expresiones más representativas de la arquitectura del siglo XVIII del sur del Salento. Acompaña la estructura monumental la Torre de Reloj del siglo XIX, ubicada al costado del edificio, junto con el antiguo cuadrante solar. El interior de la estructura se abre con solemnidad en la planta con tres naves que se desarrolla en el plano de la Cruz Latina. Desde la parte superior hay ricos estucos decorativos, realizados de la manera típica de Rocalle Salentino. La nave central alberga varias pinturas de Oronzo Tiso, que celebran los eventos tomados de la vida de María Magdalena. En el crucero cabe destacar el altar dedicado al santo titular, tallado con gran habilidad en el siglo XVIII. En el centro se encuentra la Magdalena, reproducida en una encantadora escultura de madera de la escuela napolitana. El tabernáculo de madera del altar, que alberga una preciosa reliquia del santo, también se remonta al arte napolitano. Las estatuas de los santos Andrea y Gaetano enmarcan la estructura, mientras que en la parte superior, entre flecos y pergaminos, aparece el lienzo oval de Sambito, creato por el pincel de Oronzo Tiso. Cabe destacar la pintura de la Virgen del Rosario, pintada en 1597 por el pintor neretino Donato Antonio de Orlando, ahora flanqueado por la pila bautismal. Testimonio de la devoción religiosa fértil del pueblo, la iglesia parruquial se destaca entre las estructuras eclesiásticas más fascinantes del siglo XVIII de la tierra de Otranto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!